Dos robos se registraron este lunes en Guayaquil. Uno ocurrió en Flor de Bastión. Varios hombres estaban en los exteriores de una tienda cuando llegaron seis delincuentes. Teníamos el arma en la cabeza, tuvimos que quedarnos más quietos. Aquí nos robaron la pertenencia que nos pedían. Se llevaron como 250 dólares, tres teléfonos. Las víctimas tomaron acciones legales inmediatamente. Fue a poner la denuncia porque nos amedrentaron con cuchillo y arma de fuego. La banda de delincuentes fue capturada por la Policía Nacional. Esta organización está conformada por menores de edad que están a órdenes de la justicia. Han sido detenidos tres ciudadanos, dos de ellos menores de edad, un adulto. Servidores policiales pasaban por el sector, fueron advertidos por las víctimas. Iniciaron una persecución y fueron detenidos. El otro robo ocurrió en Pascuales. Un delincuente ingresó a un domicilio para sustraerse las pertenencias. Luego fue detenido por los uniformados. Se le sustrae un DVD, tres sillas. Y al momento del señor percatarse, el ciudadano sale en percibida carrera. Por lo cual el ciudadano sale de la altura como a la altura de la iglesia. El juez al momento del señor al llegar, se le hizo un registro y se le encontró un arma blanca. Y las pertenencias al cual el ciudadano se había sustraído del domicilio. María de Los Ángeles Rendón, 24 horas. Gracias. Gracias. Gracias.